En apoyo a la infraestructura, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona sigue firme en su compromiso de impulsar obras de calidad en todas las regiones del estado, transformación que avanza sin descanso para brindar a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. Y hoy comenzamos la modernización de la calle Plan de Ayala en el municipio de Matehuala, una obra que ha sido esperada por mucho tiempo y que sin duda es un paso crucial en la mejora de la movilidad de la zona. Por años, la herencia maldita mantuvo en el abandono a los habitantes de Matehuala, limitando su avance y desarrollo, pero hoy el cambio es tangible y se refleja en cada detalle de esta obra que es un símbolo de progreso y superación. Gracias al compromiso del gobierno de Ricardo Gallardo, San Luis Potosí se mantiene a la vanguardia, demostrando que el desarrollo y el bienestar de su gente son su prioridad. La transformación de nuestro estado sigue en marcha y con cada obra de infraestructura avanzamos hacia una sociedad más próspera y con mayores oportunidades para todos. Este es solo el comienzo, porque el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona está comprometido a seguir trabajando incansablemente para mejorar la vida de cada potosino y consolidar un futuro lleno de posibilidades para San Luis Potosí. Juntos, construimos el camino hacia un estado más fuerte y en constante crecimiento. En San Luis, sí hay apoyo. Gobierno del Estado. Potosí para las y los potosinos.